Bienvenidos a 50 Games of Lam con Hanno Cordero Yo soy Hanno Cordero y hoy es el día de la venganza El domingo pasado subí un video jugando por primera vez Geometry Dash Y mucha gente ha posteado en ese video, por favor inténtalo de nuevo Sigue jugando Geometry Dash Y la verdad es que he estado toda la semana jugándolo mucho mucho Cada vez que voy al baño Y voy mucho al baño Así que he mejorado muchísimo y quiero grabar este video con ustedes Para que vean mi venganza contra el Geometry Dash Que me destrozó el domingo pasado Iniciamos directamente con Stereo Madness El primer nivel de Geometry Dash La música me gusta muchísimo Siempre me pongo nervioso llegando al final ¡Vamos! ¡Primero intento! ¡Primero intento! ¡Vamos! Atento a unos 78 saltos 1 minuto 29 segundos ¡Toma esto Geometry Dash! Este nivel tiene mi canción favorita ¿Pueden creer que bajé la música de este juego y la pongo cuando voy al gimnasio? ¡Me encanta! No puedo evitar filmar esta canción y me encantan... ¡Ah! ¡Concentración! ¡Llegando al final ya! ¡Primero intento! ¡Primero intento! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y bueno esa fue mi revancha contra Geometry Dash contra el destrozo que fue la semana pasada del video anterior Espero que les haya gustado voy a dejarlo hasta ahí porque no quiero perder esta racha voy a dejar este video hasta acá probablemente siga subiendo videos sobre Geometry Dash en el futuro pero por ahora los primeros dos niveles pasados en Geometry Dash y con estilo Si te gustó el video por favor suscríbete, dale like todos los días voy a seguir subiendo videos todas las semanas yo soy Hano Cordero, esto es 50 Games of Lab nos vemos la próxima semana ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!